Hola, yo me llamo Jade, a veces, yo tengo nueve años y voy a cantar algo. Voy a cantar, voy a cantar algo hoy. Yo sé muy lo que quiero, queremos, es para el mundo entero, tengo todas las... ¡Mejor canto otra! La nieve pinta la montaña hoy, hay huellas que seguir. Y la soledad y un reino, y la arena sigue en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior, una tempestad que de mí salió. Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser. Lo hace abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libra soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libra soy, libre soy, libertad se pone atrás. Y feliz día de la patria. Música